Un quick tip muy rápido, recién estábamos charlando y me decía Matías que tiene problemas entre mejorar la genética y el tema de la herencia y eso nos pasó a todos, ¿por qué? Porque obviamente para mejorar la genética tenemos que tener muchos hijos y vamos a cazando a todos los hijos con gente que tenga rasgos de genio, fuerza herculiana, amazonas, etc. Y se va mejorando, pero ¿qué pasa? En el otro video expliqué cómo manejar la herencia y transferir todos los títulos a nuestro heredero, pero por ahí morimos en un accidente de casa, algo inesperado, y pum, se disuelve si tenemos herencia confederada todos los títulos y no queremos eso. De todas formas no es tan malo porque aumenta nuestro renombre y nivel de fama, pero supongamos que queremos mantenerlo todo conservado, es decir, todo el título unificado y mejorar la genética. Mi estrategia personal es que mi primer rey y tal vez el segundo tienen una cantidad de hijos, de forma que expando en forma exponencial el tamaño de mi familia para después tener buen renombre y nivel de esplendor y tener familiares a quienes entregarle las tierras. Y a partir de ahí, si quieren, pueden emplear un nivel de control de natalidad, hay un montón de técnicas, de forma que ustedes tal vez tengan un solo hijo varón o ninguno. Y eligen quien quieren que sea el heredero, con el método que expliqué en el otro video, de es el título principal, le establecen una ley especial. Inclusive, tal vez voy a probar, pero se me ocurre la posibilidad de que el rey pueden casarlo con una mujer estéril, con excelentes características, entonces no tienen herederos. Y ustedes eligen quien va a ser el heredero y ese heredero heredaría todos los títulos. Tengo que probarlo, no es confirmado, no lo usé nunca, porque es como que siempre me gusta tener hijos, pero es una forma que podría ser muy poderosa de transferir toda la herencia a quien nosotros queramos en la familia. Bien. ¿Qué es lo que tienen que hacer entonces? Ustedes, a medida que van casando a sus hijos, sus hijos van a ir teniendo hijos, mejorados genéticamente, pero después los padres son quienes deciden con quien se casan sus nietos. Entonces lo que tienen que hacer es invitar a la corte, acá hice un filtro por dinastía, todos los niñitos los van invitando a la corte y se convierten en cortesanos de ustedes. Por lo tanto, ustedes son los que deciden con quien se casan y con quien no. Y lo bueno es que como son hijos de sus hermanas, de sus primos o sus nietos, no exigen tierras. Son simplemente cortesanos con sangre real, es decir, la mejor combinación, los pueden usar para la alianza si quieren también, pero no van a heredar tierras. Entonces a ellos ustedes sí los pueden ir casando, recuerden las mujeres siempre matrimonialmente y ahí van generando en la corte un criadero de familiares que no va a influir con la herencia. Espero que haya quedado claro, cualquier pregunta abajo, muchas gracias. Y no olviden pegarle al like, subscribe, comentario, compartir y demás. Muchas gracias.